Bienvenidos a la panadería APAC, un lugar lleno de sabores de tradición, excelentes ingredientes y sobre todo, personas muy trabajadoras que derriban barreras sociales todos los días. Ofrecemos productos elaborados por panaderos que cocinan con entrega, responsabilidad y todo el amor. Nacimos gracias a los talleres formativos que ofrece APAC para impulsar la inclusión y desarrollo laboral de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades. Este espacio es el último eslabón de un largo camino recorrido por nuestros ahora panaderos, quienes a través de un trabajo digno que disfrutan con el alma, logran tener independencia económica y ofrecernos deliciosas galletas y pan de la más alta calidad. Disfruta del amor que la panadería APAC agrega a sus productos y recuerda que cada compra es un paso más para alcanzar un cambio positivo en el panorama laboral de las personas con discapacidad. ¡Gracias!